Le dedico mi canción A la mujer que más amo Hoy es un ángel de Dios Y del cielo me ha cuidado Por siempre en mi corazón Vivirás un millón de años Tú fuiste quien más me amó Tu amor no comparo yo Para mí es lo más sagrado Cuando niño me cuidó Me protege entre sus brazos Como pudo ella me crió Y eso nunca de olvidarlo Desde el día en que partió Para mí todo es extraño No es lo mismo ya sin ti Mi cielo se vuelve gris Cuando llega el 10 de mayo Hoy le canto a mi mamá Y sé que me está escuchando Siento ganas de llorar Cuando recuerdo el pasado Nunca nos quiso dejar Pero ya no pudo más Su cuerpecito cansado Ojalá y que sea verdad Que existe una vida más Para un día poder mirarnos Con tristeza y mucho amor Hoy te canto a mi corazón Hoy te canto mi canción Hoy día nada es lo mismo Hoy te canto a mi mamá Yo sé que no soy un niño Pero sufro al recordar Hoy le canto a mi mamá Y sé que me está escuchando Siento ganas de llorar, cuando recuerdo el pasado Nunca nos quiso dejar, pero ya no pudo más, su cuerpecito cansado Ojalá y que sea verdad, que existe una vida más, para un día poder mirarnos Hoy toda una eternidad, yo te voy a recordar, porque eres mi amor eterno Siento ganas de llorar, cuando recuerdo el pasado